Nos encontramos con jugadoras de San Vicente Primera División, aquí las tengo las dos en cuadro, nombre y apellido. Primera práctica. Nombre y apellido. A ver, siempre digo que de afuera es fácil de opinar, temas de adentro, ¿no? Cuénteme qué balance hacen de este partido, segunda fecha recién de la apertura de la PB, pero bueno, no deja de ser partido. Cuénteme qué lectura hacen de este partido ante Juventud. Comienzo contigo. Bueno, personalmente siento que estamos mejorando un montón. Es muy distinto cuando cerramos el campeón el año pasado, como estamos arrancando este torneo. Si bien somos las primeras jugadoras, se sumó una primera, Valencia Leves, yo ya jugaba y bueno, el campeón no había estado, pero es el mismo plantel del año pasado y se nota como más que siempre. Bueno, bien metido en la pilota a mí y yo aprovecho contigo. A ver. Bueno, tuve la oportunidad de verlo jugar en varias oportunidades a San Vicente, a este equipo y me parece que a diferencia del año pasado en cuanto a este proceso, la noté trabajando muy bien en defensa, pero básicamente bajando un poco los decibeles de la ansiedad en el momento de convertir. A ver si me equivoco. Puedo equivocarme, pero te pregunto. Y después, obviamente, con muchas variantes inofensivas que terminan complicando cualquiera, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿Es así? Sí, es así. Estamos mejorando mucho en defensa. Eso se nota muchísimo. Y el tema del ataque, sí, tenemos que controlar un poco por ahí más la pelota en momentos decisivos, pero creo que vamos bien encaminadas este año. Pero digamos un equipo ordenado, ordenado, agresivo, como tiene que ser, y como decía Manu Yerobini, saber tirar la cola para atrás y defender cuando hay que defender. Exacto. Ese es el tema. Contame en tu caso. Vino mucha gente a acompañarlas. Entonces yo voy a aprovechar para que hagas un triple y le mandes saludos a la gente que vino a acompañarme. Mirá, mirá, mirá cómo fácil te lo digo. Bueno. Así nomás. ¿A quién le querés mandar saludos? Y a mi familia, que está siempre acá, y a la gente que siempre viene a alentar, a la gente de la sucomisión y los papás que siempre se quedan a alentar. Yo te digo, más de uno va a tener que poner la garganta en remojo, porque los tengo, los estoy escuchando desde la categoría U15, lo que ahorita, ¿eh? Sí, se caracteriza mucho nuestra tribuna en eso, y eso está bueno, porque llega el cariño de la tribuna a la cancha. Y en tu caso, ¿a quién le mandamos saludos? A todos, a todos los que estaban ahí arriba. Muy bien, chicas, a descansar, y bueno, nos reencontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.